¡Caso cerrado! De causar una desgracia, no solamente a la familia cercana, a ella y su esposo, que es el hijo de él, pero potencialmente a un número de personas de la población. Busca un poco más profundo y descubre unas imágenes, un video que el señor ha hecho y ha puesto en la internet de cómo hacer una bomba, cómo preparar una bomba casera. Y luce bastante, pues, diabólico el señor ahí en esas imágenes. ¿Qué pasa con usted, señor? Mire, doctora, de la manera camuflada que dijo la señorita de que pudiera ser un terrorista, está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado porque yo no soy ningún terrorista. Los videos y las cosas que ella ha visto, en primer lugar, deberías haber pedido permiso. Permiso, no sé, es la computadora de ella. No, no, señor, es la computadora de ella, así que cuidado. No, es de todo porque los tres vivimos en la casa. No, no importa, viven en la casa, pero es la computadora de ella. Pero ella debería haber preguntado, alguien está usando la computadora, que es lo más normal. Yo encontré sin buscar, yo no fui buscando nada. Bueno, primero, de todas maneras, yo no soy ningún terrorista. Entonces, ¿por qué has hecho esas imágenes de cómo hacer bombas caseras? ¿Y por qué hace esos comentarios de terrorismo todo el tiempo? Yo soy este veterano de guerra en las Malvinas, en aquel tiempo, en Argentina. Mi hijo, sus padres eran hindú. Ellos, como personas pacíficas, entre otros grupos, se presentaron en aquel tiempo, en aquel lugar. Lo que trataron de hacer, como personas pacíficas, es obvio, evitar esa masacre que en postrer tiempos iba a realizar. Entre Inglaterra y supuestos aliados americanos de este país. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Pacíficos. ¿Qué sucedió? ¿Le hicieron caso? Por supuesto que no. ¿Sabe lo que hicieron? Los mataron. Mataron a todas esas personas. Y entre ellos estaban los padres de mi hijo. A ese niño lo crié yo desde pequeño. Yo le di de comer, yo le enseñé, le he enseñado sobrevivencia. Lo que usted acaba de ver en el video es simplemente sobrevivencia. Le estoy enseñando a las personas. ¿Sobrevivencia contra qué? ¿Cómo que sobrevivencia contra qué, doctora? ¿Quién tiene que preparar una bomba para sobrevivir? La bomba usualmente es para crear un acto de terror, de agresión, no para protegerse. ¿Cómo que no, doctora? Eso es lo más normal. Usted se encuentra en cualquier página de internet. Usted puede encontrar todo ese tipo de cosas. De todo puede encontrar en internet. No lo va a hacer normal. Es lo más normal que yo pueda hacer un video realizado así. ¿Normal? Mi hijo yo le enseñé sobrevivencia. ¿Usted le enseñó a su hijo a sentir odio a Inglaterra, a los ingleses? ¿Quiénes fueron los que mataron a sus padres? Inglaterra y los aliados americanos. Ellos fueron los que dañaron a su hijo. Entonces, ¿le sembró eso al muchacho? Le enseñé sobrevivencia, cómo defenderse, cómo ser un verdadero hombre, valiente y enfrentar cualquier circunstancia. ¿Qué hace lo que esta jovencita, que no conoce nada de la vida, le ha enseñado a ser cobarde? Ok. ¿Cobarde? Cobarde es usted, porque deja que su rabia lo controle. Porque no aprende a controlar su rabia en vez. Es enseñarle sobrevivencia. Uno no puede vivir con tanto odio. Eso no es defensa. Eso es defensa. Nicole, tú tienes testigo. Estás equivocada. Pasemos al testigo de la demandante. Estás totalmente equivocada. Defender y atacar son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué hace? No es la misma cosa. Vengo a visitar a mi hijo. ¿Cuánto tiempo? La casa que ellos tienen fue parte mía, el dinero que... Pero, ¿el título está a tu nombre? No. No, entonces fue un regalo. Se llama regalo. No, fue un regalo. Yo le presté una X cantidad de dinero a mis hijos. Yo no le doy los papeles de préstamo, por favor. ¿Puedo verlos? ¿El préstamo que le hiciste a ellos? Ellos lo deben tener por algún lugar. No, pero no lo trajiste tú, que eres el que estás haciendo la reclamación. Es un regalo. Es como yo lo interpreto, si no hay evidencia de que fue un préstamo para mí, es un regalo que le hiciste a tu hijo y a tu nuera. Yo no me voy a ir a esa casa. Hola, doctora. ¿Cómo te llamas? Ravi. Ravi. Soy el marido de ella y el hijo adoptivo de esta señora. Soy como tu padre. Soy tu padre prácticamente. Ya no soy tu padre. ¿Cómo que no soy tu padre? ¿Quién te crió? No, no, porque vos estás loco. ¿Cómo que estoy loco? Habla conmigo. Es una falta de respeto. A ver, explícame. Explícame. Bueno, como decía, mis padres son de la India. Se mudaron a Argentina para, bueno, para ponerse en contra de la guerra de las Malvinas. Eran pacifistas. Y se murieron en esa guerra. Y después, es verdad, me adoptó y me crió y lo agradezco. Pero hace poco me di cuenta que todo fue una mentira. ¿Cómo que hace poco? Si te has dado cuenta hace poco es porque tu esposa... Me murió acá a los Estados Unidos y vi con ella y me di cuenta que me llenó de mentiras. Me dijo que los Estados Unidos e Inglaterra son los enemigos. Exacto. Que tenemos que eliminar a estos pueblos. Es una realidad. Que hay que vivir con odio. Y él siempre está hablando de venganza, de venganza. Dime una cosa. ¿Alguna vez te han discriminado por tu físico, simplemente por tu físico? Sí, sí, ha pasado. ¿Y cómo ha sido? ¿Te ha molestado a ti? Sí, sí, obviamente me molesta. Pero la verdad que la solución no es violencia. Ok. ¿Qué más está el testigo en el caso? Lo que te he enseñado yo, doctora. Pasa el testigo del demandado. Yo te he enseñado sobrevivencia, cómo defenderte en la vida. ¿Pero sobrevivencia de qué? ¿Te he enseñado sobrevivencia? ¿De qué? Uno tiene que sobrevivir cuando está viviendo en guerra. Ustedes no están viviendo en guerra. Aquí no hay guerra. Constantemente están pasando cosas extrañas, doctora. No, no, aquí hay un tema. A ver, ¿cómo se llama usted? Pablo. ¿Y tú quién eres? Yo soy un fiel seguidor de señor Han. Comparto completamente las ideas de señor Han sobre la sobrevivencia, sobre el no dejarnos... ¿Y por qué compartes todo esto? ¿De dónde sales tú? Investigo un poco y sé que tanto esta potencia como otras potencias pueden atacarnos a nosotros mismos. Podemos ver que nos pueden poner chips. Sigo mucho los programas de National Geographic en el Doomsday para aprender cómo, cuando ocurra una masacre o algo, cómo sabernos defender de todo. Y la verdad no estoy de acuerdo en lo que está sucediendo aquí. Hay que respetar las ideas. Estamos en un país libre donde podemos pensar y opinar cómo queremos. Muy bien. Ok. Ok. ¿Y por qué viven con tanta, tanto miedo? Voy a hacer un corto receso. A la vuelta vamos a recibir a nuestros expertos y quiero que tú me expliques de qué te pasó en la cabeza que tienes esa increíble cicatriz. Claro que sí. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. ¿Qué te pasa en la cabeza? Un accidente, doctora, Pablo. Un accidente haciendo una bomba casera. ¿Para qué? Preparándome porque no sé qué es lo que pueda pasar mañana. Lo que estoy viendo aquí, doctora, es un resentimiento que perdura, que incite a estas personas a decir, yo me tengo que desquitar. Y el blanco fácil es los Estados Unidos de América.